¡Menos, mujeres! ¡Menos! ¡Son unas yeguas! ¡Oye, esta bicha ahí la agarra feo! ¡Yo lo voy a pagar a una chilena! ¿Y por qué todos tildan hacia la fuerza como la ciudad del pescado? ¡Como no ha habido un empresario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también que no me recuerdo muy bien si lo tengo, pero sí creo que lo tengo ¡Dos números tengo! Yo también tengo siete números creo que son ¡De él! ¡Ah, de él! El número de él agarra más de siete números ¡Dos números de los tres! ¡Va, pues cuidado guardé el corvo pues niña! Y miren, y esto volado lo vamos a aplicar como leño Si quieren ustedes, ahí está mi corvo que no tiene filo pero machuca ¡Ah, vaya! ¡Ajá! ¡En serio es que no le he afilado! Sí, no le he afilado desde la vez pasada ¡Ajá! ¡Esta es hipóta a mí de los leños! ¡Ah, eso está igual que la mía entonces de piruda, la que anda la Karen! ¡Va, pues hipótesis, no peleen! ¡No peleen! ¡La estrella no hay! ¡Lástima, Ernesto Ardo que no hay más martillos para! ¡Y no hay más corvos! ¡Ajá! ¡Y Mecho no tendrá más corvos ahí adentro! ¡Ajá! ¡Se tiene que cortar el palo al barro! ¡Ajá! ¡Por ahí así! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No le puedo dar la sumerencia, Ramón! ¡Dígalo! Me voy a picar algo cerca porque me tiene que estar dentro del gorbo y... ¡Sí! ¡No la recomendación! ¡Otra cosa! Menchito dijo que le sacáramos clavos y él tiene moto y usted le puso la moto y le voy a picar ¡Ah! ¡Entonces hagamos una cosa! ¡Ajá! ¡Entonces hagamos una cosa! ¡Hay que sacarle los clavos! ¡Mejor díganme a mí a sacar las costaneras y los clavos! ¡Usted sabe para los costaneros! ¿Está bien? ¿Está bien? Porque Carmelo quería que le sacáramos todos los clavos pero decirle a Menchito Necesita barra de uñas por el motivo de que estos cuartones están bien finos Y por aquí el mero Jeremia está sacando su clavo ¡Ey vos! Y antes que en algunas casas todavía hay en la casa de mi mami todavía hay de los clavos cuadrados ¡Ah! Yo tengo uno de esos clavos ¡Hechizos! ¡Esos clavos! ¡Sí! ¡Como dijo Tony! ¡Son mero! ¡Es recio! ¡Así! ¡Esos están más fáciles para Juan Gabriel porque son chiquitos! ¡Sí! ¡Allá van los esos! ¿Las que ya no tienen clavos? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Los que ya no tienen clavos! ¡Y pues los clavos los vamos a ir poniendo a un solo puesto! ¡Georgi! ¿Cómo se la está pasando ahora? ¡Usted es lo mejor la verdad! ¡Usted casi no viene que arriba va Jochi! ¡Y yo! ¡Y yo ya! ¡Ay ellos no conocen la casa! ¡Ah! ¡Ande! 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 ¡Ah! ¡Pues voy a ir! ¡Ah! ¡Por ahí vive Erick! ¡El pollo de pereja ya está encargado! ¡No! ¡Que si ya está allá! ¡El pollito que es Dios y se coció! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡En serio Erick! ¡Hace poco apareció allí en un video! ¡Pero ahorita hay andada allá! ¡En otro lado! ¡Anda jalando las otras piedras! ¿De qué lado? ¡Ah! ¡Jalando las otras piedras! ¡Ah! ¡Bueno! Cifra! No vamos a hablar mal de Erick porque la cara le puede molestar ¡No! Si la cara se enoja ¡Ya no va a ver botiquín! ¡Ah! ¿No? ¿Por qué? Porque siempre que se enoja tiene que tener pastillas ¡Ah! Y se la termina! ¡Está buena! Porque si la cara se enoja ¿Ya no va a ver botiquín? ¡Ah! ¡Mmm! ¡La verdad! gracias a dios está caro en la vía hoy si me contagia ayer me dijeron una cierta cosa que dicen que la vez pasada para llorar la vez pasada no yo creo que el día que dicen andaba mal de salud el día de que dicen ellos pero dicen que ha seguido lloraba antes porque esta hipota llegó grande como chiquita no lloraba llora grande y bastante calientito para donde yo vivo y así como allá abajo sí porque que bastante árbol por eso el río cerca y abajo los cañeras usted cuando se quema la cañera cuando se quema la cañera y cañera qué pasa aquí lo está enderezando él ahí viene ya para afuera ya agarra ya si está grande deporte pero de edad está pequeña 22 años tiene cuántos años tiene ellos 17 voy a cumplir es en serio hipote bueno que no va cuántos años tiene don Ramón yo 20 tengo no don Ramón 25 tal vez 26 por uno fíjate que yo ya me siento como que ya voy para 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 viejo porque ya voy a cumplir hoy en abril cumplo 27 años bueno no sé si voy a cumplir 27 o cumple 26 pero que el 26 en abril no regalo yo ya voy a aguantarte cumpleaños ¿cuándo? ¿cuándo? ya sabe eso mami ¿cuándo? ¿cuándo no vas a ver si por ahí anduvo ah sí anduvo chupeteando el año pasado cuando fue el cumpleaños éramos bien buenos amigos ¿qué le regalaste? no nos regalé nada eran buenos amigos yo cuando vejate que yo tengo recuerdos del cumpleaños de Juan que nunca me van a olvidar yo cumplo más rápido yo creo que andaba claro y es no ajá no hace día sí pero es el cumplo más rápido yo ¿cuándo cumplo usted? en enero y yo en febrero cumplo más rápido yo yo en febrero yo en febrero yo en febrero ay el 29 de cuándo de enero yo cumplo el 6 de febrero así que se acuerdan de mí 27 ya casi usted ya casi ¿seis? hay pequeños ¿y usted Karen? 30 de septiembre estamos largos todavía tengo tiempo para bajar para tu negalo cabal mejor me deja más tiempo igual yo también llevo cumpleaños también ¿en qué mes? mayo ¿cuántos años? mayo ¿y usted? en agosto ¿cuántos años? ¿cuántos años tiene estar junto con tu esposa o vos nene? ¿cuánto años tenemos? ¿y su esposa cuándo cumpleaños? es que nunca ha hablado de su esposa nunca el día de la madre ¿cuánto? el día de la madre el día de la madre ¿cuánto? ¿cuánto? el mismo día que yo el 21 de mayo dale un abrazo al nene dale un abrazo ¿cómo que la madre no la podría traicionar como el mismo mes? pues sí pero ¿sabe qué? también yo cumpleaños hacía conciencia ya cumpleaños ya cumpleaños ya está borrando para el regalo sí contétenme una pregada dígame espera que estardo ¿qué pasó estardo? dígame espera ¿qué pasó? bueno Juanito le hizo una pregunta clave usted dijo que su esposa cumplía el 21 de mayo cumplía año y resulta que la cara también el 21 de mayo cumplió años entonces maitro la pregunta es aquí usted ¿cree que habría problema que usted le engañara con la cara? porque como la misma se pueden confundir ahí pueden tener el mismo astrólogo y pueden tener hasta el mismo cuerpo imaginen que tal en una de esas usted viene y por querer le da regalo a su esposa viene usted y se lo va a dar a la cara o hace la que está yendo Ramón ahorita pues se parece el cuerpo de la esposa de Jeremia un poquito más bajita que hay hoy un poquito más doble pero entonces vos si estarías dispuesta hasta el corte como ese a dónde queda el proyecto pues a dónde queda esta hipotá esta hipotá con un empujoncito se va a la barranca yo me he respetado siempre a él con Jeremia con Jeremia son unas yeguas esta bicha ahí le agarra feo yo lo voy a comprar a una chilena es una patada pero de los que dan los de chilenos los de chile bueno hablando preguntemosle a Nene si él se atrevería a hacerle infiel a la esposa con Caro la pregunta era si ya le fue infiel ya no se sabe no se sabe ya le ha sido infiel a su mujer yo nunca le he sido infiel a mi esposa a su esposa callate mejor a su esposa pues si pues ir Ramón que me dijo no lo disposte te preguntan si si fueras o ya fuiste infiel o ya pasó si ya le he sido infiel como ya le fuiste infiel a tu esposa si pero no con Caro no gracias a Dios porque esta es el propio cachudo no lo vea ahorita decirle a ella le puede dejar que se vaya a hacer otra cosa pero que deje de ver el video mire esposa de Jeremia están quemando los frijoles vaya de ahorita no le vamos a decir realmente ni tampoco nos interesa saber con quien le engañó pero este me engañó por donde vive ajaja no no quería nada no no quería saber si el nombre le va a decir después y el apellido pues si tuve un problema ahí tuve un problema ahí tuve un problema ahí como no va a tener problemas si ha sido infiel si ese era el detalle si que yo venía todo sereno allí fue bien tranquilo acampante ese de ella ah lo vas a contar como fue pues yo les voy a contar para que estén ahhh ahhh yo creo que los muchachos todos se van para ahí esto hace yo creo que es la más interesante venga que va a estar con lujo de detalle dice mira allá viene me imagino que andabas en la moto para que te la hayas llevado hasta allá a cara sucia o no fueron allá no fueron allá y por que todos tildan a cara sucia como la ciudad del pecado ahí jajaja como no ha habido un empresario ahhh ahhh el pecho ahhh ahhh no le dijo algo clave ahhh ahhh que por que como allá paso lo que paso con ella dijo ahhh 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 ahhhh 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 ahhh ahhhh y yo creo que ya pecaron así es que dios porque les nota la cara y el mango por suerte porque no vale puro puro este juanga que con rené está enamorado de rené por suerte fue con una cipota es una cipota y del mango este ramón mire juan porque están los mangones están los mangos del río y las mangos de la 1 mire pues yo bajé a un día domingo que descansamos entonces hace poco fue ella tiene familiares y viene allí sería los mangos o haría los mangones de arriba para arriba porque quiero aclarar esto fue hace poco porque dijo cuando descansamos y nos involucró a nosotros no dijo cuál exactamente nos involucró a nosotros y él en este año entró al canal me gustaba antes de conocer a mi esposa venía aquí arriba yo la miraba y todo pero nunca y resulta que ese día venía para arriba y yo venía en la moto yo solo la calle sola la moto sola y le dije yo a que si se montaba yo le voy a borrar y con todo gusto y me dijo a la primera me dijo que si va y en de que se montó menos roquí porra pero ya caí yo si ella se montaba la moto si estamos hablando de infidelidad dijo que para que haya una infidelidad las dos personas tienen que estar de acuerdo ah claro eso sí seguro quien dijo miedo porque porque desde el momento que por ejemplo digamos si él no hubiera estado de acuerdo él viene y se acerca y le dice tal vez a la mujer mira esto pasó y entonces él estaba de acuerdo y también la mujer y hablando de infidelidad por ahí está sígale pues si la monte así no a la moto hasta los ojos nos venimos para arriba lo chistoso fue que ahí enfrente de la tienda fue como eso de las 10 de la mañana vaya mi esposa había bajado a comprar a la tienda y ahí me vino pues yo la traía y yo por poderle venía diciendo que yo no le iba a cobrar pero que me diera un beso acá y te lo dio y me lo da Ramón y esta en la tienda y te vio o te aposa ay pero solo fue eso pero igual tuvo consecuencias porque no este este es un gran infiel y vos porque te picas pues no porque venga me hace malo va para que veamos que no hay infidelidad x clave un besote ustedes pues beso 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 en serio claro que eres un beso la boca te va a caer jajaja ya me lo dio si va a caer puede haber otro es que ahora no es con Ramón ahora es con ese seco si ya pasó ya pero ya salieron del tema en fin este que jeremia le dio fue infiel a su esposa por nada más por un beso eso no es mucho pero lo curiosa que está que no están enojados y ella se quiere pero él no jajaja 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 nos vemos en un próximo no 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 no